Hola, ¿qué tal? Estamos en el Museo de Milenio de Beijing, en donde se realizará la exposición que se llama Compartir la belleza. Es una importante parte de un festival de arte latinoamericano en la capital china. ¿Y cuál es? Bueno, esta muestra forma parte del MIT en Beijing, Encuentro en Beijing, que se celebra aquí desde hace más de 15 años y congrega artistas latinoamericanos y artistas internacionales, sobre todo de las artes escénicas. Y bueno, vamos a hablar con ellos y vamos a recorrer esta muestra. Y hay que ver la tercera vez que realiza la exposición de arte latinoamericano en la capital china. Vamos a ver. Este es un step forward, como dirían los americanos, para lograr que la gente cree curiosidad. Que los chinos conozcan el arte latinoamericano y nosotros tengamos la oportunidad de mostrar el gran talento que nos acompaña, no solamente en Colombia, sino en América Latina en general. Nosotros tenemos a nuestro artista, que está aquí hace mucho tiempo, que ha aprendido a manejar el idioma y que además ha encontrado el camino para mostrar lo que es Colombia. El talento latinoamericano es enorme y los chinos deben tener la oportunidad de conocernos. Y es así, viendo una exposición como esta, que está excelente en todos los aspectos, empezando por el nuestro. Me parece que la estética popular de los artesanos, maestros, es tan fuerte que yo creo que puede llegar a interesarle al público chino. Entonces hay como imágenes de animales, también como otros son personas inventadas. Yo trabajo buscando la luz. Y la luz solamente se puede ver en contraste con la oscuridad. Y para eso empecé toda una serie de dibujos en carbón sobre tela. Y han sido muchos años de respirar carbón para poder hacer serie. Cuando llegué a China, lo primero que pude hacer es dibujar. Y dibujando me hacía entender con lo que quería. Y después de dibujo en dibujo, a los tres meses, ya logré hacer una exhibición en China. Y así me fui. Después llegué a mi universidad, hice mis estudios en chino. Y cuando terminé mi universidad, mi masterado en grabado tradicional chino en madera, regresé a mi país, pero ya tenía el corazón en China. El presidente chino Xi Jinping declaró que el próximo año, el 2016, como el año del intercambio cultural latinoamericano y chino, entre Latinoamérica y China. ¿Qué han pensado para ese año? Yo creo que el trabajo anterior hace que el año que viene pueda ser el año del intercambio de la cultura. Para llegar a un año de intercambio de la cultura se necesitan muchos pasos antes. Y estos son los caminos que se trazan para los pasos. La semana del cine latinoamericano, estas muestras de arte, de fotografía y pintura, las esculturas. Todo lo que conlleva Meet Beijing, que para nosotros es una gran ventana. Y bueno, estamos preparando un paso más, todos los países de Latinoamérica y del Caribe, para mostrarles nuestra cultura china. Y China hará lo mismo con todas sus regiones, para mostrarnos en Latinoamérica y en particular en Uruguay.